Buenas tardes amigos televidentes de este su programa hablemos de caballos y más nos vinimos propiamente hasta santana de belén de carrillo para que ustedes compartan con nosotros una hora de la hípica en costa rica directamente desde el restaurante del capi no se pierda este programa va a estar increíble donde vamos a poder ver una amplia calidad de caballos de esta zona le doy el pase desde aquí a nuestro amigo Aldo Zignini Música Música Muchísimas gracias mi amigo Kendall y amigo que nos ve sábado a sábado en su programa hablemos de caballos y más hoy desde la bella pampa guanacasteca nos vinimos a hacer un programa de primer nivel donde dos grandes hermanos donde mi amigo Manuel y su hermana Adriana muy buenas tardes a los dos Buenas tardes sean bienvenidos todos amigos de hablemos caballos y más este es su lugar bienvenidos sean y espero que pasen un excelente día compartiendo con nosotros para disfrutar de lo que tanto nos gusta la pasión por los caballos Bienvenidos a su casa restaurante el capi Bueno Manuel esa pasión por los caballos cuando nace esa pasión Aldo mira esto es genético familiarmente pues siempre nos hemos desenvuelto en un ambiente de agro de agricultura ganadería y pues uno creció desde chiquitillo en medio de vacas y caballos y los caballos pues en realidad pues han sido una afición que a través del tiempo la línea familiar mis abuelos mi papá mis primos mis amigos de uno se ha desenvuelto en ese ambiente de caballos y pues en realidad ha sido un mundo en el que disfrutamos muchísimo Bueno ahora el capi todo el mundo dice por qué el capi a qué se ve eso el capi Bueno en realidad lo del capi es porque mi profesión soy piloto agrícola soy piloto comercial y hace 15 años me dediqué a la rama de la fumigación agrícola entonces damos servicio a nivel agrícola en la zona a clientes arroceros a clientes cañeros empresas como pelón de la bajura como los ingenios y pues a eso me dedico ese es mi trabajo, esa es mi labor y de ahí pues el nombre de Restaurante El Capi Bueno aquí hay una prueba de eso Un poquito de la historia de la aviación en la finca aquí en Rancholina, Restaurante El Capi Bueno Adriana, Restaurante El Capi, ¿cuándo nace, qué ofrece Restaurante El Capi aquí en Santana de Belén, Carrillo Guanacaste? Así es, estamos ubicados en Santana de Belén, Carrillo Guanacaste, 3 kilómetros al este del cruce de Belén, carretera Atamarindo y para nosotros es un gusto contarles que este proyecto nace de la pasión de mi hermano por la aviación y de paso la idea de tener un lugar familiar donde poder ir a pasar un buen rato, a comer rico, a pasarla bien y eso es lo que nosotros queremos ofrecer, una experiencia Capi tenemos también animales en una pequeña granja y ofrecemos pequeños paseos a los niños en poni, en el búfalo, el burro tenemos un rancho para eventos, actividades privadas y también toda una experiencia agradable dentro de la gastronomía Bueno, aparte de eso, viendo había un proyecto nuevo que viene, un nuevo proyecto dentro de este lindo lugar cuéntenos de ese proyecto Sí, bueno, nos vamos a adelantar a contarles un poquito de lo que viene estamos trabajando en un lago para que la gente también viva la experiencia de venir y hacer su actividad de pesca y que también de una vez se les sirva en la mesa el pescado Entonces, es parte de las experiencias que estamos preparando con los nuevos proyectos que vienen Aparte de eso, hay una historia muy grande detrás de un árbol aquí que yo creo que usted no la diga a nuestros amigos televidentes Claro, con mucho gusto, queremos contarles que en el restaurante, el centro del rancho, del restaurante hay un árbol de mango caribe, este mango tiene 105 años, se le hizo un estudio y tiene una proyección todavía de 187 años más Imagínese cuántos años pasarán para ese árbol sigue ahí Lo podremos ver, Adriana, ese árbol cuando ella muera No, difícilmente, difícilmente lo vamos a ver pero sí es bonito saber que en ese árbol encierra parte de la esencia de nuestra familia nuestras raíces están representadas en ese árbol Bueno, yo creo que, Capi, con esta explicación que hemos dado de este lindo lugar donde de este excelente lugar, diría yo, de esta linda tierra, bendita tierra como digo yo, Guanacaste Existen lugares que la gente puede venir, aprovechar y disfrutar en familia ¿A qué número la pueden llamar como para hacer un paquete? Si quieren venir a hacer una fiesta o quieren venir a hacer algo Claro, con mucho gusto, nosotros queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, estamos como restaurante El Capi y en Instagram también estamos como El Capi Guanacaste Ahí pueden también ubicarnos a través de Messenger o del teléfono que se indica inmediatamente el mensaje entra directo a nosotros y nosotros devolvemos llamada para poder coordinar cualquier evento especial que quieran hacer Capi o Manuel ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, cordialmente es invitados para lo que vinimos a disfrutar de los caballos, a disfrutar del sabor de la hípica a disfrutar de todo lo que el restaurante ofrece y este es su lugar y bienvenidos a todos, siéntanse a gusto, siéntanse en su casa Así es que... Y disfrutar, no quedamos que disfrutar Y nos hagamos esperar a nuestros amigos televidentes Así es, vamos a ver y disfrutemos de este mundo hípico Bienvenidos Buenas tardes amigos televidentes, de este subprograma Hablemos de Caballos y Más Propiamente del restaurante El Capi Nos vinimos Aldo a ver estos hermosos ejemplares Así es, desde Santana Belén de Carrillo, Guanacaste Axel Es un apar, es el padre Lola, una española Retinto, un guardlander de nueve años de la familia Quiroz Paniagua En Ricardo Quiroz, quien lo monta y quien nos acompaña Eliocid Mata Eliocid, un gusto saludarte y volverte a ver aquí en Hablemos de Caballos y Más Ser inmenso mi amigo Aldo Mi compañero Efectivamente que estamos en esta locación Maravilloso lugar Disfrutando de las bestias Vean que buen ejemplar Este es mi amigo Ricardo Y disfrútenlo En un guardlander Un caballo de una raza que salió de un frisón con un español Correcto, así es este cruce Y aquí tenemos el resultado Tiene buenos anteriores, posteriores Un poco de elevaciones y un repique Que es lo importante resaltar en este caballo mi amigo Porque generalmente caballos en esta raza Con esos cuerpos tan grandes Cuesta verlos en un tipo de reunioncita Como la que estamos viendo Entonces creo que el caballo cumple con muchas funciones No tanto en su belleza natural Sino en el ejercicio que acabamos de ver en pantalla Mi amigo Aldo Si bueno yo creo que también vemos que Que es un caballo de 67, 68 pulgadas Que también eso tiene que verse Que es eso La belleza de un frisón La docilidad de un caballo español Mi amigo Lecita Correcto, así es Ahí tenemos buenos movimientos Pueden apreciar ahí lo que le está colgando De la crin delantera Ahí que se llaman ¿Cómo es que se llama? El adorno El adorno que tiene Del típico español Correcto, que lo utilizan para ver los movimientos Y ahí se puede notar, verdad Buenos movimientos Bueno, aparte que es un caballo Que la estatura, el peso Es un caballo que se está Que está poniéndose a piafiar Como decimos nosotros A trotar De una manera que Que pocas veces A veces en muchos caballos de estos se ve Porque a veces Bueno, yo conozco y tengo amigos Que tienen caballos de estos Que les ha costado Meter un caballo a esto No, pero lo importante también Que tenemos que tomar en cuenta Es la doma Es la doma Donde el típico domador De paso costarricense Está inculcando en esta raza Los resultados que estamos viendo en pantalla Sí, ahora otra cosa muy Muy interesante Aquí su propio dueño Es el que lo monta Bueno, quien más que usted Que lo conoce hace tiempos Y que hablábamos de que Que es una raza que a él le gusta Él se dedica al 100% Al cuidado de su caballo Lo alimenta Lo monta todos los días Y aquí está el resultado Sino que es lo importante Tener animales Esto es muy curioso Vemos el caballo Haciendo los laterales De una forma muy exquisita Y decían anteriormente Compañeros El disfrute del jinete En su propio caballo Eso es algo muy importante Que siempre lo hemos recalcado Donde hemos visitado Caballerizas a nivel nacional Que el propio dueño Pueda solicitar sus caballos Y lo más importante Que pueda sacarle Lo que le estamos viendo ¿Verdad? Sí, yo creo que Que hoy iniciamos bien Aquí Desde el restaurante El Capi Con este Guadalander Sí, yo creo que Con este hermoso ejemplar Vamos a seguir viendo Más caballos Desde esta linda localidad Bueno Continuamos Aquí Desde Santana Belén De Carrillo Con Bucano Padre Imperioso De Juan de Dios Muñoz Madre Mandarina Un rocillo Careto Costarricense De paso Siete años Su jinete Carlos Bellido Y su propietario Eliosit Mata Eliosit Un bonito Rocillo Aquí lo tienen Este Hemos dedicado Mucha Escuela Este caballo Lo está haciendo Adolfo Carmona Y En práctica Lo monta Carlos Bellido El actual montador Ya tiene diez años Tiene Tiene cuatro años En la escuela Alta escuela Es un tratador Y De buenos movimientos Entonces Ahí lo tienen Disfrútenlo Kendal Un rocillo Un bonito rocillo Si A mi en lo particular Lo que me llama Mucho la atención Es esa silla Una silla Totalmente Como quien dice El blanco Va pegado a la montura Que eso es algo Muy importante Para el disfrute Tuyo Como propietario Y pues obviamente Para el montador Verdad Donde lo vemos En un empuje Hacia adelante Y si hablamos Un poco De su morfología A mi Criterio personal Es un caballo De esos fiesteritos Lindos Bien acuerpaditos Con unos cuartos Bien definidos Podemos ver El caballo Totalmente concentrado El jinete La mano Esa unión Para ver El resultado De lo que estamos viendo Y a mi en lo particular Como le digo Aldo Este tipo de caballos Me encanta Si aparte Si aparte que es un caballito Usted lo ve ahí Cuatro caballos blancos Las cuatro patitas blancas Una colita Parada Que yo creo que es uno Que ahorita Puede volver a las canchas A los topes Yo creo que vas a Seguirlo disfrutando Por tiempo Correcto Uno de los maestros De los maestros Muy respetado En la zona Que se ha preocupado Por el sacar Tiene buen pie de cría Y entonces Ahí está el resultado Una de las particularidades Que le noto A este hermoso ejemplar Es el cuello El quiebre del pescuezo Prácticamente Decía mi amigo Callan Vargas Es el que le da La marca Para poder sacar Un buen bozal Un buen freno Y ver los resultados Donde el caballo Está a como tiene que estar No está pasado Y la elegancia Ante todo Predomina En este hermoso ejemplar Aldo Si yo creo que Que es un rocillo De esos que Como decimos anteriormente De esos que le gusta A la gente Lo que le alegra A los topes Y como lo decía Es lo que uno invierte Para ver Para ver eso Yo creo que Después de estar viendo Este lindo ejemplar Y viendo este lindo ejemplar Vamos a continuar Viendo más caballos Desde aquí Desde Santana de Belén Bueno Continuamos aquí Desde el restaurante El Capi En Santana de Belén Carrillo Guanacaste Con Caprichoso Un color blanco Costarricense de paso Ocho años Luis Villafuerte Lo monta Y Jacob Sánchez Su propietario Jacob Gusto estar Aquí con nosotros En Hablemos de Caballos y Más Gracias Es un placer De verlos Estar aquí con ustedes Y Traer uno de mis Caballos A exhibición Con Don Con Villa Para que Todo Pues Salga a la exposición Del caballo Y pues Ese caballo fue Adquirido Hace dos años Por Un amigo mío Mauricio Morillo De Nueva Arenal De Tilarán Y Pues en sí Ese caballo Pues fue adquirido Para mi esposa Adriana Ruiz Y Nosotros tenemos Dos capones Y ahorita Pues traemos este Porque Villa Ha querido Traerlo Y Exhibirlo Pero Ahí estamos Si Un bonito Capón De esos Como decimos Nosotros De esos Capones Fiesteritos De que les gustan Los topes Caballito Pues Morfológicamente Bonito Con muy buenos Andares Unas orejitas Paradas Atentas A lo que le está diciendo Nuestro amigo Del jinete Que yo creo Que esos dos Caballitos Que le gusta a la gente Que yo creo Que por eso Viene de la zona De Tilarán Hasta acá Exactamente Yo ese gran amigo Que yo tengo De Nueva Arenal Mauricio Morillo Pues En él Le he adquirido Muchos conocimientos De los caballos Y pues Él me 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 facilitó Este caballo Para mi esposa Y entonces Pues Para disfrutarlo Yacob ¿Esa pasión De los caballos La traes Desde hace Muchos años O Se le viene Acercando Desde que tenía Seis años Sabía que Mi abuelita Me tenía Me tenía Una cuenta De ahorro Y fue Y cuando Me di cuenta Que tenía Una cuenta De ahorro Con 13 mil Colones Me compré Mi primer caballo ¿Su primer caballo? Sí señor Entonces esa pasión Ya se trae Desde hace tiempo Desde niño Desde niño Sí es una pasión Desde que tenía Siete años Antes de que Adquirí mi primer caballo Tenía Al frente de mi casa Tenía Al finado Checho Angulo El diputado Al frente de mi casa Y después tenía Don Fito Zúñiga Que fueron Los que Me engendraron Cosas de los caballos Y me llevaron Más a la pasión De lo que yo tengo Bueno yo creo que Después de estar Viendo este lindo Ejemplar Vamos a continuar Aquí Desde el restaurante El Capi Viendo más caballos Ya hay Raúl Pero cada día Veo mejor Los animales De su finca Claro Desde que uso Los alimentos De fábrica Y concentrados Del sur Los resultados Son mejores Y los nutrientes Que poseen Me dan Mejor producción Aumente sus utilidades Con un rápido crecimiento Y una mejor condición Corporal Con fábrica Y concentrados Del sur Los beneficios Que nuestro alimento Le ofrece Son la solución Definitiva Para que sus animales Tengan el mejor peso Contáctenos Al 2770 3701 Whatsapp 8978 1775 Distribuimos En todo el país Por calidad Servicio Y precio Fábrica Y concentrados Del sur Bueno Seguimos Con este hermoso Ejemplar Gracias A Funeraria Viña del Señor En la entrada Principal Del hospital Monseñor Sanabria En Punta Arenas Que hermoso Ejemplar Mi amigo Aldo Signini Si Rocinante Un overo Costarricense De paso De 6 años De don Edgar Méndez Y su propio Propietario Lo monta Él dijo Yo traía Mi caballito Para aquí Humildemente Exhibirlo Un bonito Ejemplar Un overo Overo Entonces Yo creo Que es un bonito Caballo Si Un caballo Muy bien presentado Es importante Poder ver A sus propios Dueños De los caballos Participar En esas Exhibiciones Que hacemos A nivel De todo el país Para que ustedes Vean Desde diferentes Puntos De Costa Rica Gracias a Radio Puerto TV Su forma diferente De hacer radio En Costa Rica Caballos hermosos Que nos sobran A nivel nacional Aldo Si si Y esos De esos señores Como lo vemos De esos señores Que les gusta Montar su propio caballo Hacer su propio caballo Más que estamos En esta zona Como lo es Guanacaste Esta linda tierra Si si Una de las cualidades De calcá De color Muy particular El caballo Esas clines Bien lucidas Un caballo Bien puestico El señor Bien sentado A como Dios Manda Y el caballo Pues haciendo Sus movimientos Pues no se En lo particular Si el mismo Es su hacedor Pero lo hace Muy bien Y lo más importante Que pueda disfrutar Este caballo En futuros eventos A nivel nacional Si yo creo que Que lo que decimos Siempre Y darle la oportunidad En este subprograma Hablamos de caballos y más A todo este tipo de gente Estos señores Que les gusta Les apasiona Y que lo traen Desde la sangre Desde pequeños Si claro Lo más importante También Algo que me llama Mucho la atención Este ojo bien vivaz De ese caballo Bien puestico Va para adelante Con sus movimientos Tradicionales Un caballito Que como lo decíamos Anteriormente Aldo Este es el tipo De caballos Que a la gente Le gusta ver Este es el tipo De caballos Que a la gente Le gusta El caballito nuestro El caballito Que anda bien presentado Con una buena silla Para el visite De cada uno Muy definido El caballo El cuello Me encanta Un cuello muy bonito Muy marcado Y el caballito Con su paso Hacia adelante Demostrándonos Enseñándonos Las virtudes Que él tiene En su saldo Así es mi amigo Kendra Y vamos a seguir Viendo más caballo Aquí desde el restaurante El Capi En Santana de Belén Bueno Gracias a Perfumania En Costa Rica Presentamos Este hermoso Caballo negro Que tenemos A continuación Azabacho Un color negro Costarricense De paso De 8 años Analy Méndez Su propietario Y él mismo Lo montan Mi amigo Kendra Un bonito Caballo Ya de 8 años Negro Y con un señor De estos Guanacastecos Que les gusta Y les apasiona El arte equino Si, si A mi en lo particular Esas son Una de las cosas Que me llaman La atención Ver la Pasión Del grupo De personas Que se vino Hoy hasta El restaurante El Capi Porque cada uno Tiene que sacar Su caballito Se dijeron Vamos a ir Al restaurante Exhibir nuestro caballo Y vemos un ejemplo Claro En este hermoso Ejemplar Un caballito negro Con unas orejas Muy bien Pronunciadas Y su propietario Disfrutando De esta exhibición Caballito para adelante Muy bonito Ejemplar Con muchas características En común Que tenemos en pantalla Si, yo creo que también Esas son las grandes cosas Que hay Y que tenemos En este Su programa De ir a los lugares A que la gente Saque esos caballos Que ya Mucha gente Está deseando eso Y hoy se nos presenta La gran oportunidad De este lindo lugar Para que la gente Pueda sacar Y exhibir sus caballos Más en este tipo De eventos No, no Y no sin antes Recordarle a los amigos Televivientes Quieren que el caballo Más esté por allá Por sus caballeritas Pues nosotros Vamos con todo El equipo de producción Contacte Nos contiene la confianza Y vamos a hacer Un programa Para que la gente Cualquier rincón De Costa Rica Conozca Los hermosos Eemplares Que tenemos Por dicha Y gracias a Dios En nuestro país Y aparte de eso Conozca Diferentes caballerizas Y lugares También que existen Sean restaurantes Sea caballerizas Sea el lugar que sea Lo importante es Dar a conocer Esos caballos Que a veces tenemos Ahorita Los tenemos encerrados Y que quieren Darlos a conocer No, no Y lo más importante Pues tal vez Hacer un llamado Si alguna persona Pues De los altos Gerargas Del gobierno Pues Nos siguen En este programa Pues también Hacer conciencia De que ya La gente Del arte equino Ya quiere sacar Sus caballitos Ya quiere salir A colaborar Con las asociaciones De desarrollo Con las escuelas Donde se genera Una cantidad De dinero Muy importante Para esos grupos Importantes Para esos líderes Comunales Importantes Que hoy por hoy Aldito La están viendo Complicada Y pues El deseo es Poder Hacer actividades Como estas Que generan Para que todos Ganemos Prácticamente Si Lo que me decían Muchos presidentes De asociaciones De desarrollo Que ya ellos No saben que hacer Que las instalaciones Se les están deteriorando Yo creo que Es una necesidad Ya que Está haciendo falta En este país Y que la gente Está deseando Por lo menos Para que puedan Tener un espacio Y esos caballos Que también La gente no sabe O mucha gente No conoce El costo Que tiene De tener Un caballo De estos En una cuadra Que bonito caballo Que bien presentado El señor Como siempre Muy atento Esas miradas Hacia el frente Me encantan En los jinetes Cuando un jinete Sale a una exhibición Que vaya hacia el frente Viendo Luciendo su caballo Y creo que Con este hermoso ejemplar Amigos televidentes Vamos a seguir Viendo más caballos Directamente Desde Restaurante El Capi Que se ubica En Santana De Belén De Carrillo Guanacaste En Hablemos De Caballos Y Más Por Radio Puerto Les presentamos El personaje De la semana Don José Antonio Ortega Don Andrés Estrada Que gusto Tenerlos En Hablemos De Caballos Y Más Bienvenidos Igualmente Caballero Gente de caballo De toda la vida De toda la vida Como empieza Esa pasión Mi amigo Desde niño Desde niño Desde la panza De mi mamá De un amigo Correcto Correcto Iniciás propiamente Con los caballos Pues puesto que me imagino Que lo que es la ganadería Y todo eso Viene desde familia Correcto Si así es Hablándonos un poco De ese trance De tu familia Mi papá siempre estuvo ganado Y caballos Entonces ahí Inició la pasión por el caballo Con los caballitos a la leche Como quien dice en la finca Correcto Correcto Y después ya Entraban en edad Y comencé con eso Con la cría de caballos Y las cuadras Y todo eso Le das servicio A tus clientes De cuadras Yo doy servicio De clientes En cuadras Además Soy hacedor de pacas Tienes todo el equipo Tengo todo el equipo Tengo todo el equipo Y el terreno Para fabricar Correcto Tengo potreros Los caballos No aguantan hambre No aguantan hambre Y como criador Prácticamente ¿Hace cuánto inicias? Ah no Tengo muchos años Ya casi toda la vida Tal vez unos Cuarenta años Unos cuarenta años Sí Y hoy por hoy ¿Qué líneas manejadas En tus caballeres? Paso costarricense Paso costarricense ¿De caballos del renombre? Sí Tengo hijos de De trueno Del licenciado Montero Del cisne Del licenciado Montero Tengo de José Ángel Guerra También Y tengo de Los Murillos En Tilarán Para tener bueno Hay que invertir ¿Verdad? Correcto Y hay que saber Porque mucha gente Pues también hace Su gran inversión Pero desconoce Cómo sacar Y creo que es un proceso Que se va dando Año a año Y bastante lerdo Por cierto Y bastante lerdo Para ir puliendo Sí Andresito Creadero de las Pampas Creo Que es una ganadería Sumamente reconocida A nivel nacional Por su gran participación Y aporte a la hípica En Costa Rica Muchas gracias Kendall Un gusto estar aquí En su programa Muchas gracias Hablemos de caballos Y más Sí señor Soy caballista Desde la cuna Prácticamente O sea que en vez De nacir llorando Nacir relinchando Prácticamente Y ese amor Por los caballos Lo tengo Se lo debo a mi padre Quien es un apasionado Mi padre Aprovecho para darle Un saludo hoy Que está ya Viéndolo en casa Él no se pierde nunca Su programa Ah muchas gracias Y tenemos un criadero De por lo menos Un poco más de 40 años De trayectoria Que fue fundado por mi padre Y lo hemos continuado Mi hermano Adrián y yo ¿Son dos hermanos o demás? Soy mi hermano Adrián El mayor y yo Y Adrián vive la misma pasión La misma pasión La misma pasión De ambos Él nos va a estar acompañando También ahora aquí En la exhibición de caballos Tener recuerdos de niño Cuando ya asistías A los grandes eventos En Costa Rica Representando esta gran ganadería Sin duda alguna Ya nosotros tenemos Muchísimos años De participar En las exposiciones nacionales Este recuerdo Cuando yo tan solo Estaba en la escuela Que íbamos a competir En las exposiciones nacionales En la ECAC La Escuela Centroamericana De Ganadería En Balsa de Atenas Desde que empezamos Pues gracias a Dios Hemos obtenido Muy buenos premios Que gracias a Dios En los últimos años Nos han ubicado Entre las mejores ganaderías De criadores costarricenses De paso Algo muy importante Que recalcar Es el gran aporte Que han hecho Fuera de nuestras fronteras Si señor Pues Háblanos un poco Háblanos un poco Eso fue Gracias al proyecto De mejoramiento genético Entonces por decirlo así Esto vino por añadidura No fue algo Que nosotros buscamos nunca Usted sabe Que un criadero Para crecer También necesita Un aporte extra De financiamiento Y en la exportación De caballos Hemos encontrado Ese sustento Para que nuestro Negocito Siga creciendo Año con año Y gracias a Dios El 100% De nuestra producción Hoy podemos decir Que es para exportación A México y Estados Unidos Totalmente garantizada Totalmente Don José Decime una cosa Con respecto Toda la elaboración De las pacas Que tan Que tan Complicado Es el proceso Hablarnos brevemente Como lo elaboran Como se valen Lo que es la producción Así para ya Llegar al consumidor Bueno En la finca Tenemos tres tractores Tres tractores Uno corta Ajá El otro airea O cordona Y el otro De las pacas Y esperando un buen tiempo Esperando Que no nos lleva Muy importante Correcto Correcto Se lo viene el agua Tenemos que correr A tapar Hasta que nos huele aquí A veces Estar volviendo Que no lleva Que no lleva Don José Distribir mucho Tu proyecto Para la meseta central No, no, no Solamente para acá No tenés clientes Fuera de la meseta Si, si tengo Viene hasta de Pérez de León Pero hay muy poco Realmente Más se va aquí Hoy por hoy Es el sostén De tu familia Las pacas Los caballos No, porque yo me dedico A caña de azúcar Y me dedico a arroz también Sosa, arrocero Y esas cogeras Correcto Pero los caballos Viene siendo pues Más que un trabajo Un hobby Un amor Es la diversión mía Es la diversión tuya Desayunas, almorzadas Y cenas caballos Correcto Hasta que le doy Las buenas noches Andresito ¿Alguna participación Que te haya marcado La vida En esas ferias Con algún caballo De los que has sacado Ese caballo emblemático De Hacienda Las Palmas Lo que más recuerdo Es nuestra yegua Tanela Hoy en día Una Probablemente nuestra Mejor madre Del criadero Recuerdo hace unos Disculpa ¿Cuántas yeguas de cría Actualmente? Nosotros manejamos 18 yeguas de cría Sigamos con Tanela Interesante Si, Tanela Fue la primer Gran campeona nacional Que sacamos Fue campeona nacional Joven En una feria Que fue aproximadamente En Campoallala Ahora data De unos 10 años atrás Unos 10 años atrás Ese fue el primer Campeonato que obtuvimos Y gracias a Dios Hemos tenido Muchos buenos resultados Posteriores Ya hijas de esa yegua Ya tenemos Hoy traemos una Para exhibir Que ya fue campeona Potrilla Ya fue campeona Joven a nivel nacional Y pues está en proceso De home Y vamos buscando Ese gran campeonato Que tanto añoramos ¿Qué tan importante Viene siendo La hípica Para vos En tu vida personal? Súper importante Llegar a mi casa Almorzar con mi padre Con mi hermano Es estar hablando Siempre el mismo tema Y nos preguntan ¿Y no se cansan De hablar de caballos? No No nos cansamos De hablar de caballos Don José ¿Alguna raza En especial Que a vos digas Este es el caballo Que me apasiona? Hablemos de español Bolíberoamericano Costarricense de paso ¿Cuál es tu raza? Costarricense de paso Definitivo ¿Qué te llena De satisfacción El costarricense de paso? Los movimientos El brío La viveza Del caballo La rapidez La rapidez Que Andrés ¿Cómo cuesta Muchas veces Pues respetando La gente Que es Fanática De otras razas Pero creo que La raza De nosotros Es muy importante Aquí habemos Dos guanacastecos Y no tenemos La menor duda De que es la raza Porque si usted Quiere ir un top Y montarse bien Tiene que montarse Un criollo No, no Y como falta La cultura En los ticos Y respetando Todas las razas De saber Que es nuestra raza Es nuestro orgullo A nivel nacional Nadie profete En su tierra Ni siquiera La raza Costarricense de paso Si esta raza Es añorada En México Y en Estados Unidos Y aquí a veces Están volviendo A ver otras razas Pues es lo que me dijo Yo creo que compartimos Pues el mismo criterio Y pues Yo sé que con ustedes Nos tomamos Un pichel de café entero Hablando Porque hay mucho Que sacarles Pero pues Nuestro espacio Es un poco Para el personaje De la semana No sé que antes Agradecerles Que la gente Pudiera darle Una pinceladita A ver quién es Don José Antonio Ortega Y mi amigo Andrés Estrada Gracias por estar En caballos Y más De verdad Mucho gusto Agradecerles mucho Su espacio Y espero pronto El gusto Mío Llegar por Liberia Para ver esas yeguas De cría Y poder hacer un programa De primera calidad Que así sea Seguimos con más Este fue El personaje De la semana Aquí En tu programa Hablemos De caballos Y más Bueno Continuamos Desde el restaurante El Capi Con Gaviota HQ Bill El padre Melcocha Las Pampas La madre Una chele De tres años Y medio Costarricense De paso Criadero Las Pampas Jordi Alvarado Y que me acompaña Don Andrés Estrada Don Andrés Buenas tardes Un gusto Don Aldo Aquí en esta linda tarde Que estamos aquí Pasando todos Una tarde fresca Un poco diferente Para nuestro Guanacaste Pero muy contentos Bueno Yo creo que es parte Del invierno Es parte De eso En medio de octubre Bueno Una bonita chele Una bonita chele De esa chele Porque dicen Que no hay chele malo Eso dicen Verdad Eso dicen Ella es una Una costarricense De paso Que anda por Los tres años Y medio Vale la pena Aclarar Que es su primer salida A la calle Nunca había salido De la finca Por decirlo así Entonces Ella anda un poquito Extrañada Con lo que es el ruido Y el ambiente Y lo demás Pero desde ya Nos muestra La esencia Del costarricense De paso Que es ese brigo Ese temperamento Y con una mecánica Y con una mecánica De pasitrote Que es lo que vamos Buscando en la raza Para brindar Una suavidad De silla Andrés Hablamos De cámaras ¿Sos criador De caballo Costarricense De paso O hay otra raza ¿O hay otra raza Que te guste? Somos Por excelencia Criadores de costarricenses De paso Desde hace 40 años Que nos dedicamos A criar esta raza Nos enorgullece Ser criollistas Como nos llaman Aunque admiro También otras razas Como la iberoamericana Y la española Por supuesto Que son dos razas Que siempre Me han rodeado Desde que he crecido Bueno yo creo Que es una raza Que nos enorgullece Porque estamos A nivel nacional Y a nivel internacional Es una raza Que se ha dado Conocer muchísimo Yo creo Si la iberoamericana Por excelencia Pero viera que Me he dado cuenta Que en los últimos años Como viene una tendencia Que como que Les están gustando Mucho los criollos Como que dieron Que es una parte Esencial de la receta Para sacar El iberoamericano Movido Para baile Que es lo que ellos buscan Entonces viera el auge Que estamos teniendo También los criollistas Andrés Ya es una cría Sacada de tu propia Ganadería Claro que si Con un excelente padrote Que es H.Q. Bill Del criadero Aras Quiribí Del señor Carazo Todo un emblema En la raza nacional Y la madre Que es Del criadero Nosotros Una yegua De lo que llamamos La línea Tilarán Que es la línea Todo lo que desciende Janixio Junior Además que trae La línea Lujoso Que es un caballo Que viene de la abribona Donde los clachar Entonces lo que nos ha dado Una combinación De muy buenos movimientos Con muy buena energía Y silla Yo creo que Bueno vamos a seguir Viendo más caballos Aquí Andrés Y muchísimas gracias Por traernos Este lindo Gracias a usted Mi amigo Para servirle Ya hay Raúl Pero cada día Veo mejor Los animales De su finca Claro Desde que uso Los alimentos De fábrica Y concentrados Del sur Los resultados Son mejores Y los nutrientes Que poseen Me dan mejor producción Aumente sus utilidades Con un rápido crecimiento Y una mejor condición corporal Con fábrica Y concentrados Del sur Los beneficios Que nuestro alimento Le ofrece Son la solución Definitiva Para que sus animales Tengan el mejor peso Contáctenos Al 2770 3701 Whatsapp 8978 1775 Distribuimos En todo el país Por calidad Servicio Y precio Fábrica Y concentrados Del sur Continuamos Desde Santana De Belén De Carrillo Guanacaste Esta linda tierra Con oro negro Dólar El padre Atenea La madre Un color negro Costarricense De paso De 5 años Propietario El mal hijo S.A. Carlos Bellido El que lo monta Y que me acompaña Don José Ortega El propietario Don José Buenas tardes Y muchas gracias Por estar con nosotros Buenas tardes Este Un bonito ejemplar Yo creo color negro Esa capa que nos gusta Denos una descripción De su lindo caballo Don José Bueno ese caballo Es hijo de dólar Un caballo de la finca Nacido en la finca Es hijo de él Con una yegua Hija de 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 un caballo De San José De Zeus Y Tiene 5 años Carlitos El hacedor Estamos viendo A ver que sacamos De ese caballo Bueno yo creo Que un bonito caballo Aparte de que Una capa negra Totalmente negro De esos caballos Capas que Llaman la atención Que le gusta a la gente Yo creo que Que lleva un buen futuro Porque estamos hablando De un caballo De 5 años Si 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 Es muy nuevo El caballo Es muy nuevo Y está dando mucho Está dando bastante De la calidad Que tal vez vaya a tener Bueno yo creo que Don José Es un ejemplar De esos Atentos A lo que le está diciendo Carlitos Que es Orejas paraditas Vivaz Con muy buenos Anteriores y posteriores Y como decimos Con una colita Que la comienza a pasar De esa manera Que a nosotros nos gusta Esos cabellitos Que nos puede llevar A un tope A disfrutar Y a muchos lugares Más que estamos Deseando ya ir Ojalá que esto Se componga ya Para ir a disfrutar Porque ya estamos Cuidando caballos Y no podemos salir Gracias a Dios Salió esto de hoy Bueno Yo creo que esto es Una ventana Que se ha venido a dar En este su programa Hablemos de caballos y más Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio en Costa Rica De dar a conocer A esos caballos Que ahorita están guardados Y bueno Y gracias a Alcapi A Don Manuel Pañagua Y a toda su familia Por habernos permitido Traer este programa acá Claro, claro que sí Este Eso es bueno Porque comenzamos A abrirnos ya Y a ver si acaso Disfrutamos de los caballos Porque ya estamos Totalmente parados No sé Yo creo que De parte de Hablemos de caballos y más Y este es su programa Darles las gracias Por habernos traído Ese caballo Y mostrárselo A nuestros amigos Televidentes Claro, con mucho gusto Y para eso estamos Manuel es primo hermano De mi señora Entonces por ahí El hombre me llamó Y vení a ayudarme Y claro, claro que sí Vamos Claro que sí Con mucho gusto Ven Eso es lo bonito De este su programa Donde venimos Y vivimos en familia Y vamos a continuar Viendo más caballos Desde el restaurante El Capi Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Desde el restaurante El Capi En Santana de Belén Carrillo, Guanacaste Pampa, Bendita, Guanacaste Condorado Alazán Costa Ricente De 13 años Roy Gómez Quien lo monta Y su propio Ginete Roy Gómez Bueno yo creo que Ahorita presentamos Un caballo Alazán De un caballo ya maduro Y un caballo de sus años Donde Roy Nos va a mostrar En este su programa Caballo Más La pasión que existe En esta linda tierra Guanacaste Por lo que son Los caballos Donde En su Radiopuerto Te ve la forma Diferente de hacer radio Estamos mostrándoles A todos nuestros amigos Televidente Que sacan ese espacio Sábado a sábado Para vernos Caballos Desde todas las localidades Hoy Desde el restaurante El Capi Pues estamos presentando Este alazán Un caballo bonito Orejas paradas Dos cabos blancos Una colita para Un caballo Como decimos Morfológicamente bonito Atento A lo que Roy le está Indicando Un caballito Trotador De esos que nos gustan A nosotros Y que nos hace lucir En los diferentes topes Que ya Pues yo creo que Ir abriendo una puerta Para que Todos estos jinetes Puedan salir Yo creo que ya Es hora De que comencemos A como están abriendo Los estadios A como están abriendo Los bares Un poco más Yo creo que este ya Es un espacio Que toda esta gente Que nos ve En Radiopuerto TV Diferente de hacer radio Y en sus canales De televisión 8 y 15 digital De cabletica Y 110 de alta visión Pues ya puedan Este Abrir ese espacio A esta gente Que tanto lo ocupa Y yo creo que Esto es prueba de eso Un bonito ejemplar Trotador Que estamos viendo aquí Desde el restaurante El Capi Donde vamos a continuar Viendo más caballos Bueno Continuamos Aquí desde el restaurante El Capi Con Sultán Un moro tordo Costarricense De 5 años Brian Angulo Que nos monta Y Roy Gómez Su propietario Roy buenas tardes Buenas tardes Un placer estar Con ustedes hoy Roy un bonito ejemplar Es un potro bonito Que adquirimos Hace 3 meses Y tuvimos la dicha De conseguirlo Y se lo dimos A Brian A ver que Que procedía Y por dicha Nos ha ido muy bien Bueno yo creo que Un caballo esos Que bonito De donde lo compraste Ese caballo Se lo compre A mi amigo Luis Villa Lo compramos Ahí en Santa Cruz Bueno yo creo Que un caballo Esos que Que llaman la atención Por su color Esa green Bonita Esa colita Para esas orejas Atentas A lo que el jinete Le está diciendo Es un caballo Nuevo Porque vemos que Es un caballo Bastante nuevo Roy Que yo creo Que es para Satisfacciones Claro es un caballo Que le tenemos Todas las ilusiones Es un caballo Como nos gusta Aquí en la bajura Pequeñito Cortito Rabo parado Vistoso No tiene grandes elevaciones Pero si es Si es pimienta Como decimos aquí Si es un caballo Que con su corta Y de antemano Lo vamos a decir Que yo creo Que eso es cierto El caballo No se puede llegar Y pedirle un pronto A otro Esto y esto A los 5 años Cuando un caballo Su desarrollo Llega a los 8 años Que antes Puede decir Bueno No se que va a pasar De aquí en adelante A como puede llegar Se va a dar un buen Repicador Vale un trotador Voy a ver Que me va a dar el caballo Así es Una cosa muy importante Que tenemos Es que Orion Es un montador Con la virtud De la paciencia Lo ha llevado Por bien Y hasta ahora Siento que el resultado Ha sido satisfactorio Son 3 meses Apenas de trabajo Bueno yo creo Que eso también Influye mucho En un jinete La paciencia Que tenga que tener Un jinete Con sus caballos Que eso le ayuda A que el caballo Vaya cogiendo eso Y lo que La idea Que el jinete quiere Correcto Que sepa transmitir Lo que él quiere Y que el caballo sea Bueno Tiene que ser En armonía El caballo Y el jinete Que se entiendan Porque no es fácil Montar un caballo Que no tiene Nada por dentro Tiene que existir Un binomio Jinete y montador Yo creo que eso Tiene que darse siempre Y yo creo que Bueno ahorita Lo estamos viendo Como así ustedes En 3 meses De estarlo Andando Pues estamos viendo Ya el trabajo Que ha hecho Él en su caballo Claro que si Me siento muy contento Con Brian Muy ilusionado Vuelvo y repito Con el caballo Espero que Poder disfrutarlo Que venga el verano Y echarlo a la calle Como dicen Bueno Roy Muchísimas gracias De parte Hablemos de caballos Por traernos aquí Al restaurante El Capi Es un placer Gracias a ustedes Por la oportunidad Hola amigos televidentes Directamente Del criadero Las Pampas Tenemos este hermoso Ejemplar De nombre Pandemia Su padre Marinero La madre Pandora Rosilla De año y medio Costarricense Paso Mi amigo Adrián Que hermoso Ejemplar Muchas gracias Un placer Compartir con ustedes En esta lluviosa Tarde guanacasteca De octubre Pero aquí estamos A los que nos encantan Los caballos En esta bonita actividad Efectivamente Este es Pandemia De las Pampas Uno es De nuestros De nuestros animales Insignia Del criadero A pesar de su corta edad Ella es hija De nuestro De nuestro semental HK marinero Que tiene Tiene un origen Bastante interesante Tiene origen Mediterráneo Tiene origen Trianero Segundo Que para mi Es la mecha De la raza Costarricense De paso La tapa El perol Como decimos Aquí en guanacaste Y tiene origen Centenario También Y por el lado Materno Tiene origen A lujoso Tiene origen A apolo Y tiene origen A profeta O sea Ella tiene origen Para regalar Es una combinación Completa Para ver Lo que estamos Viendo En pantalla Que en realidad No tengo La mayor duda De ver Este hermoso Ejemplar Con ese empuje Hacia adelante Increíble Y pues Si no me equivoco Estamos viendo Uno de los grandes Campeones A muy corto plazo Esa es la fe Esa es la fe Por lo menos Esa es la fe Pues ella A pesar de De su corta edad Tiene un año y medio Pero A pesar de De sus atributos físicos Que son muy característicos De la raza Costarricense De paso Lo que más se le resalta Es La fluidez En sus andares Ella tiene Ella tiene Un pasitrote Muy marcado Característico De nuestra raza Costarricense De paso Y esa Y esa Armonía Que se destaca Entre sus Entre su tren anterior Y su tren posterior Pero es que quería aprovechar Para que le mandemos Un saludo a tu papá Claro Claro Por supuesto Aquí Al patrón No le gusta mojarse Pero Pero un abrazo Muy grande A A Don Colelo Allá En Finca Las Pampas Y a Doña Rita Por supuesto También Hablando con tu hermano Fuera de cámara Nos decía Mira mi tata No se pierde el programa Entonces De parte de toda La producción De caballos Y más Un fuerte abrazo Que Dios me le dé Mucha salud Y que Que complemento Más interesante Tienen ustedes Son casi 40 años Están en eso Me decía tu hermano Y se ven los resultados Los resultados No se ven de la noche De la mañana Se ven En el curso De los años La mente Para poder sacar Estas combinaciones De ejemplares De primera calidad Pues si Correcto Esto es Esto es la obra Del patrón Honor a quien Honor merece Los 40 años Son su Su ojo Su visión O sea Las primeras yeguas Con mucho origen Peruano Que se fueron Refinando Y utilizando Los mejores padrotes De la raza Costarricense De paso De paso En los cuales Se destacara El anterior Por supuesto El posterior Que es primordial Dentro de nuestra raza A pesar de que Mucha gente No le da prioridad Pero eso es Eso es lo primordial Es la base Es el motor Es el motor del caballo Es que es el motor Del caballo Y Sobre todo Los caracteres secundarios Oreja Ojo Perfil La redondez De la De la De la Grupa Ese Ese ojo brillante Que destaca Nuestra raza Que no es cualquier Que no es cualquier Raza la que lo tiene Bueno yo creo De mi parte Agradecerte Este espacio Y sigamos viendo Más caballos Directamente Del restaurante Ya hay Raúl Pero cada día Veo mejor Los animales De su finca Claro Desde que uso Los alimentos De fábrica Y concentrados Del sur Los resultados Son mejores Y los nutrientes Que poseen Me dan mejor Producción Aumente sus utilidades Con un rápido Crecimiento Y una mejor Condición corporal Con fábrica Y concentrados Del sur Los beneficios Que nuestro alimento Le ofrece Son la solución Definitiva Para que sus animales Tengan el mejor Peso Contáctenos Al 2770 3701 Whatsapp 8978 1775 Distribuimos En todo el país Por calidad Servicio Y precio Fábrica Y concentrados Del sur Bueno Continuamos Desde el restaurante El Capi Con dólar Padre Admirante El padre Porque este Es el papá Del anterior dólar Que presentamos Un color retinto Costarricense De paso 12 años El mal hijo S.A. De don José Ortega Y Carlos Veñido Quien lo monta Don José Un lindo ejemplar Ya maduro De 12 años 12 años Si Es hijo De De anadmirante Ese es el papá De oro negro El que presentamos Anteriormente Que veo Que ya ahora Es un capón Es un capón Si La preñamos La madre De oro negro Y lo capamos Si Este Bueno Ya Lo hizo capón Ahora Dando una cría Como la que nos dio Con dólar Junior Como decimos El hecho De que lo capara A que se Don José Pues queremos Tener un buen capón Para disfrutarlo Yo creo que eso Es parte De De muchas Ganaderías O gente Que le gustan Los caballos Que A veces Tienen un caballo Padrote Sacan unas crías Después de unas crías Quieren formar Un capón Ya como está este Con Morfológicamente Un caballo bonito Cortito Ancho de ancas Orejitas Paradas Y se cambia La docilidad Totalmente A un caballo Totalmente Para disfrutarlo Totalmente Y a un caballo Que tiene Pues vemos Que tiene 12 años Y a un caballo maduro Un caballito Trotador De esos trotadores Que nos gusta Que nos apasiona Que nos Que nos lleva A disfrutar A los diferentes lugares A los diferentes topes Bueno y hoy Que más Que en este su programa Hablemos de caballos y más Precioso Hoy estuvo precioso Y está disfrutando Carlitos ese caballo Porque la realidad Es que así es El caballo es para disfrutarlo Don José Y son caballos Que ya tenemos tiempo De tenerlos guardados Que a veces Los mismos jinetes Piden ese espacio Como para poder salir A demostrar Lo que ellos han hecho Con el caballo Correcto 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 Así es Yo creo que Hoy estamos viendo Un bonito capón Para mí Correcto Sí 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 Aunque uno se arrepiente Después Cuando salen las crías Va ahí Hijo de puña Y dice ¿Para qué lo capé? Pero ya Ya El hecho está ahí Pero tampoco Deja de ser un buen caballo Ah no Claro Claro Por supuesto Y se disfruta mucho Ese caballo Lo puede montar hasta un niño Sí Que esa es una de las grandes ventajas Que cuando uno capa un caballo Yo creo que Viendo este lindo ejemplar Vamos a continuar Viendo más caballos Aquí De restaurante El Capi Restaurante El Capi Aquí en Santana de Belén Carrillo Guanacaste Con Aurora De las Pampas Y con nuestro amigo Adrián Estrada Adrián Buenas tardes Buenas tardes En esta hermosa Y lluviosa tarde Guanacasteca Aquí tenemos la oportunidad De exhibir Una de nuestras yeguas Insignes Que son Es Aurora de las Pampas Hija de nuestro semental HK marinero E hija de Tanela De las Pampas Ya una De cuatro años y medio Sí Es una yegua Pues ya un poquito Más avanzada En su proceso De doma Pero una yegua Con un enorme Respaldo genético Como mencioné anterior Hija de HK marinero Con origen de Trianero segundo Que repito Para mí Es como la tapa El perol De nuestra raza Costarricense De paso Y también De centenario Y mediterráneo Y por el lado materno Hijo de Tanela Que también fue Campeona nacional De la raza Jalada Que tiene líneas De De lujoso Líneas De apolo Y líneas De profeta Bueno yo creo que Aparte es un bonito Ejemplar Tres cabos blancos Este Una capa bonita Una yegua Muy expresiva En sus andares En sus orejitas En su En su forma Yo creo que Que es parte De la línea Que ustedes vienen buscando En la caballeriza Claro que si Sin lugar a duda Eso es lo que Eso es lo que Estamos buscando Aparte Ella lleva Un muy buen proceso Puesto que fue Campeona nacional Potrilla Fue campeona nacional Joven De la raza Costarricense De paso Y ahorita Pues la estamos Preparando Para las Para las clases Montadas Este Por su Biotipo Racial Con esa Con esa orejita Con ese perfil Con ese pecho Con esa capacidad Con ese grupo Y sobre todo Con esa Armonía Entre su tren Anterior Y su tren Posterior Pues si Sin lugar a dudas Ella representa Lo que nosotros Queremos sacar De nuestra raza Costarricense De paso Yo creo Que si Esa es la expresión Que estamos dando Con decidas Anteriores y posteriores Ese empuje Que tiene ella De la parte trasera Hacia adelante Para Que es lo que El costarricense De paso Necesita también Totalmente De acuerdo En los últimos Años En las exposiciones Pues hemos visto Que lamentablemente El tren Posterior Se ha ido Perdiendo Ligeramente Y nosotros No quisiéramos Que eso fuera así Yo creo que Algo que Definitivamente Representa La belleza De nuestra raza Costarricense De paso Es ese empuje En su tren Posterior Entonces nosotros Nos hemos dado A la tarea De rescatarlo Sin olvidar Las otras Características Deseables De nuestra raza Bueno yo creo Que Sin más Darte las gracias A vos A tus hermanos A tu familia Por habernos Traído estos lindos Ejemplares A este Subprograma Hablemos De caballos Sin más El gusto Ha sido nuestro De participar En este En este programa Con que goza De una audiencia Tan grande Por cierto Un saludo A todos A toda La audiencia De este Grandioso Programa Que rescata Las raíces De nuestro país Y las raíces De nuestra raza Costarricense De paso Bueno Continuamos Con más Todo inicio Tiene su final Después de compartir Una hora Con esta Familia De a caballo Desde este punto Tan importante En Costa Rica Vamos dándole fin A nuestro programa De Hablemos De caballos Y más Así es Desde la bella Pampa Guanacasteca Santana De Belén De Carrillo Guanacaste Nos vinimos A hacer este programa Para que ustedes Digustaran De un lugar Buenito Bello Como lo es Restaurante El Capi A esta gran familia La familia Del restaurante Capi Manuel Muchísimas gracias Por habernos permitido Traer este programa A este lindo lugar Aldo y Kendall Toda la familia De caballos Hablemos de caballos Y más Las gracias a ustedes Por venir a Compartir con nosotros Nuestra pasión Por los caballos Nuestra pasión Por pasar momentos Bonitos Haciendo lo que nos gusta Gracias a ustedes Gracias a toda la familia Capi A mi esposa Mariana A mi hermana Adriana A mi hija María Fernanda A mi hija María Cristina A mi sobrina Marcela Diego Valeria Mauricio Y toda mi familia Pues muchísimas gracias Por apoyarnos En estar aquí compartiendo Y sepan que esta es su casa Siéntanse siempre en su casa Cuando gusten Aquí estamos Con el corazón Y las puertas abiertas Para todos ustedes Muchísimas gracias Agradecer también Kendall y Aldo A los amigos caballistas A todos los que Estuvieron ahí aquí Con nosotros Compartiendo La caballeriza Las Pampas Del Doctor Estrada Don José Ortega De Filadelfia Y un sinnúmero De amigos más Que estuvieron hoy Con nosotros Gracias a todos Y bendiciones para todos Nos vemos pronto Bendiciones Que toda esa cantidad De amigos Vino a dar un gran espectáculo El día de hoy Y pues no sin antes De parte de toda la producción De caballos y más Agradecerle a esta gran familia Por darnos la oportunidad De llevar un poco De lo que es la hípica En Costa Rica Los esperamos El próximo sábado A las 5 de la tarde A un nuevo compromiso De este subprograma Hablemos de caballos Y más Nos vemos El próximo sábado ¡Gracias!